Música Totalmente, este es R.D. Zambrano que les envío un cordial saludo Y los invito a que estén pendientes en toda la información que se va a estar subiendo Referente a la historia del hip hop nacional Lo certifico lo que ya estaba escrito, el tipo fue el encargado de darme el video Música